Y un nuevo atentado terrorista se presentó en la vía que comunica al municipio de Fortúl con el municipio de Saravena. Los subversivos dejaron una carga explosiva a la orilla de la carretera al paso de un convoy militar. Las ondas explosivas causaron daño materiales a la suestación de energía de Fortúl. Un nuevo atentado terrorista se presentó contra un convoy militar que se desplazaba en la vía que comunica al municipio de Saravena con Fortúl. Los terroristas habían instalado una carga explosiva a la orilla de la carretera. En grupos organizados activaron un artefacto explosivo al paso de un convoy militar, el cual ocasionó daños a la vía y a la suestación eléctrica que alcanzó a recibir la onda explosiva. No se presentó ninguna afectación a nuestro personal ni ningún daño material, gracias a Dios. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón General, Juan Miguel Huertas, manifestó que se investiga qué grupo al margen de la ley cometió el atentado. Todavía no hemos establecido si fue el GAO-LN o el GAO-RESIDUAL FARC. Según el acto oficial, por el momento se aumenta la inteligencia con el fin de detectar los atentados terroristas en las vías de esta región del país. Primero que todo estamos incrementando la inteligencia de combate. Estamos realizando un trabajo conjunto, coordinado, interagencial y estamos solicitándole a la comunidad que nos informe a la línea gratuita 147. La empresa de energía Arauca Enelar rechazó la alteración del orden público en el municipio de Fortul, donde detonó un artefacto explosivo cerca de su estación eléctrica, causando daños materiales a las instalaciones. Afortunadamente salió ileso el operario de turno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!